Música Queremos presentarles una máquina que estamos introduciendo en este mercado que es la Power Kerber modelo 5700C Es un equipo especialmente diseñado para la construcción de cordones conetas barreras divisorias y pavimentos de ancho reducido Este equipo está fabricado por Power Kerber en fábrica de Estados Unidos desde el año 1953 que están elaborando el mismo tipo de productos y creemos que es una muy buena solución para este trabajo Música Bueno, como características generales de la máquina puedo decir que tiene un motor diésel de 130 caballos pesa más o menos 11 toneladas está accionada por tres orugas de traslación y dirección y en este caso se está viendo que tiene como opcional el agregado de zapatas de goma para no dañar el pavimento aquí en este extremo se encuentra el sinfín de carga de material que tiene desplazamiento hidráulico desde la posición del operador y el sinfín es reversible para solucionar cualquier atajo hay una tapa que se puede levantar para producir la limpieza del equipo aquí vemos la oruga delantera que es la que puede la que realiza la dirección aunque también puede estar equipado opcionalmente que se dirija las tres orugas en forma coordinada para una mejor una mejor operabilidad aquí vemos los sensores en este caso es el sensor de elevación que permite el movimiento la regulación de la altura de la máquina con respecto al pavimento y en este caso la máquina está equipada con un molde para realizar barrera divisoria de autopistas el material entra por la tolva es vibrado tiene cuatro vibradores de inmersión para hacer la distribución adecuada del hormigón y a medida que la máquina se desplaza el producto terminado sale por este extremo acá están también colocados otros sensores de altura y de dirección este es la posición del operador que como ven tiene una visión muy amplia y restricta de todos los puntos de operación el tablero cuenta con todos los elementos para controlar todos los los movimientos en forma manual o automática ya sea de dirección como elevación y este display como ven indica las diversas opciones y como está configurada la máquina también se encuentran todos los instrumentos sensores de la planta motriz y el sistema hidráulico con los indicadores de presión también el sistema dentro de las características del sistema digital está un modo de diagnóstico para determinar las fallas donde están las más todas as eso lo 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 Gracias por ver el video.